No sé si tú serás un peligro, entiende que yo no soy tu destino Déjame, alala, no entiendes que yo para ti no te amo Tú quieres insinuarme un rato, comprende que yo no soy tu esclavo Baby, déjame un rato Tienes que comprender que yo para ti no soy lo que esperas, ni mucho menos tu príncipe Tienes que entender que tú para mí no tienes nada, no me llegas ni al estilo Tienes tú que comprender que a mí me encanta tu manera de ser Tienes que comprender que yo a ti no te amo ni te quiero, baby Olvídame si quieres, bótame si lo deseas Yo a ti no te amo, a ti no te amo, a ti no te quiero, baby Tienes que comprender que yo a ti no te quiero, mujer Así que déjame un rato, quiero seguir mi paso, déjame, mujer Oh, baby, tienes tú que entender Entiendo por qué se te pasa todo al revés, te lo dicho una en mi Ves, yo contigo no quiero ni un baby Tienes tú que comprender, cariño Que mi amor para ti es algo nulo y cero, tú tienes que entender que yo a ti No te amo, ay, no no, 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 sí, no, no Tienes que comprender que mi amor para mí es algo sincés Tú a ti no te amo, baby No te amo, ay, no, 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 y, no Tienes que comprender, que lo que te digo es a usted mujer Así que déjame un rato solo, no quiero que me toques ni que me mires Déjame en paz, tú me traicionaste, ahora quieres venir a perrearme Lo siento, cariño, pero este caballero vuelve a su perigo Gracias por ver el video